Yo te diré lo que podemos hacer, amémonos a escondidas, nena. Hoy en Valentonados nos visita Miranda, recién premiados con el carrel de oro a mejor disco del año dos mil veinticuatro. Quiero saber qué me pasa, te pregunto qué me pasa y no sabes. En el día, cuando te decía, quédate tranquila, corazón. Recibimos a la banda que puso al pop argentino en lo más alto de la escena musical. Más de dos décadas de hits y referentes de nuestra música en el mundo. Hoy, Valentonados, es una nueva sucursal de Hotel Miranda. Ha preferido invocar al olvido y suplicarme rodillas, perdón. Esta historia es pasado, ya fue, pero nos ha marcado, lo sé. Da por seguro, mi amor te lo juro, nadie va a amarte como yo. Efectivamente, así reza Miranda en uno de sus tantos éxitos hits y está, ahora sí, en el estudio de Vale 97. Chinco, ¿qué tal, chicos? Hola, buenas, ¿cómo estás? Qué lindo, qué lindo tenerlos acá. Para mí es realmente una emoción. Me acuerdo, año 2004, yo, una de mis primeras noviecitas de hace poca de colegio, me dice, tenés que escuchar esto. Ok. Miranda. Digo, ok, bueno, vamos a darle una oportunidad. No, no nos separamos. Desde ahí, yo, me acuerdo año 2004, yo escuchaba Fan People, Humu Kid, ese estilo de música, y empecé a escuchar Miranda. Salió sin restricciones ese año 2004, 2007, el disco de Tu Corazón, yo ya escuchaba Pink Floyd, pero también escuchaba Miranda. Hoy en día escucho Miranda y también otras cosas. Bien. Así que me han transformado la vida, para mí es un placer tenerlos acá y ahora sí consagrados. ¿Qué se siente tocar el Gardel de Oro por primera vez? Bueno, estaba frío porque hacía frío esa noche, pero enseguida, la verdad que nos sentimos muy agasajados, muy homenajeados, como se sentía mucho. Nos sentimos muy queridos por la gente de ahí, por los colegas, por todos los de la industria. Esto es lindo, es un premio que te da la gente que trabaja con vos, básicamente, porque en el Gardel vota a toda gente de la industria. Y nada, nos gusta sentirnos queridos en el ambiente donde nos quisimos desarrollar. Y seguramente ese festejo que haya comenzado cuando empezaban a grabar Hotel Miranda, ¿no? Porque medio que fue su cumpleañito, lo habíamos hablado en el lanzamiento, habíamos tenido la oportunidad de hablar, y a mí me parecía como eso, era el cumple de Miranda directamente que empezaba. Sí, bueno, en verdad hace ya varios años que usamos cualquier excusa para celebrar nuestra carrera. Desde que cumplimos 10 años, un poco no podemos creer que esta jodita haya durado tanto, y ahora más de 20, ya medio acostumbrados a buscar alguna excusa para celebrar, dijimos hagamos un disco que celebre nuestras músicas, nuestras canciones más icónicas, y ahí fue que nació el disco Hotel Miranda, pero jamás pensamos que tanta gente se iba a unir a la celebración, incluidos los premios y estas cosas que nos exceden y nos superan, ¿no? En emoción y en alegría. Siempre escuché, las diversas veces que tuvieron entrevistas y demás, y porque los sigo hace mucho tiempo, que como que son muy distintos entre ustedes. Entonces, ¿en qué coinciden? Porque generalmente los pueblos opuestos se atraen, generalmente se complementan, digo, en una banda que lleva tantos años, me imagino que hay algo de complementación entre ustedes que hace que la banda funcione. Pero ¿en qué pueden decir? En esto nos parecemos un montón. Nos gustan muchísimas particularidades de la música, nos gustan por ahí los chistes tontos, es del humor medio sin sentido, absurdo. Eso. Eso. Sí, la música es lo que más coincidimos. Y se comparten cositas en redes sociales, tipo, mirá este reel que me hizo reír en Instagram o en TikTok, ¿se mandan entre ustedes eso? No, yo le mando un disco, si escuché una música que me gustó, le mando un disco. Nosotros estamos todo el tiempo juntos, no hace falta que nos mandemos nada por Instagram. Ojalá te hubiese que mandarle algo por una red social, siempre lo tengo al lado. Y cuando no están juntos, sabemos, Juli, que vos estás a full con tu carrera solista también, de hecho, ahí estuviste sacando unos temas, viniste acá, de hecho, en Ferro estuve y tocaron uno de los temas de Juli, me pareció que estuvo buenísimo también ahí. Y Ale, vos estás como, o por lo menos yo te veo bastante en redes sociales, como un influencer de vinilos. Estás ahora. Sí, en verdad estoy compartiendo, yo colecciono discos de música en formato físico desde siempre. Siempre coleccioné y siempre me gustó, y es como medio mi pasión y mi hobby. De hecho, yo me dedico a la música porque me gusta mucho la música. Por melómano. Sí, y eso no lo perdí. Y al contrario, aprovecho los viajes para siempre en la gira, siempre me voy a las disquerías, a comprar, a buscar. Y sí, y se me ocurrió hacer como eso. No recomendación, sino más bien compartir. Es como que, no sé, como le muestro a Juli un disco un día, bueno, digo, lo puedo mostrar también en redes. Y así tengo algo que hacer en Instagram porque no sabía qué hacer. No, pero está bueno, ¿eh? Y se te da bien. Y aparte uno agradece cuando empieza a conocer música que capaz no tenía, porque hay algunas rarezas que de repente presentás. Claro, cuando trata de poner cosas conocidas y otras que no tanto. Pero ahora estoy contento porque el último que hice fue Satisfaction de Benny Benazzi y me escribió Benny Benazzi. ¡Guau! Sí, me puso como un simbolito, no sé qué, una buena onda, y yo le puse Maestro Benny. Un emoji. Un emoji, sí. Un emoji, sí. Simbolito. Sí. No importa, que aparezca de la cuenta de Benny Benazzi ya es un montón. Claro. No importa si lo escribió él o la representante o quien sea, pero... Ahora soy ese amigo de Benazzi. Ese amigo de Benazzi. Sí. Muy, pero muy bien. Bueno, y vos, Juli, con tu momento solista, ¿te tomás el tiempo para decir, che, me siento a escribir o me siento a interpretar o trato de preparar una fecha para mí o me vuelco completamente a Miranda? Y ahora estoy volcada completamente a Miranda, tiene como casi que el año tomado, pero estoy buscando algún huequito que tenga para hacer otra presentación porque presenté el disco, me encantó hacer los videos y presenté el disco en el Lollapalooza, pero enseguida empezaron las giras y demás y todavía no encontré un huequito para dedicármelo a mí misma. Y cansancio, me imagino, porque vienen de una gira muy larga que va a continuar, ¿no? Estuvieron en México hasta hace poco. ¡Que va a continuar! Que va a continuar, espero que... Porque, bueno, viste, yo te hablo como fanático también, necesito que continúe. Sí, venimos de una gira bastante larga por Centroamérica y México y al otro día de esa gira tuvimos toda esta movida de los Gardel, en los cuales también tocamos y probamos vestuario, no sé qué, y yo siento que recién llegamos ayer de esa gira, o este fin de que tuvimos nada que hacer. Porque la semana pasada... Y ahora estamos unos 20 días, pero también trabajando y ensayando y preparando los Movistar, hacemos los Movistar y nos volvemos a ir a España de gira. ¡Guau! Sí. Un montón. Sí. O sea que en algún momento también van a tener que caer y tomarse unas vacaciones, chicos. Y en de noviembre. Ya nos reservamos. ¿Ya lo tienen reservado? Sí. Y ahora sí, ya nos reservamos el verano. Y yo ahora te iba a proponer de reservarnos otro... Otros días más. Mañana. Otro día. Chicos, terminamos la entrevista acá. Otro mes. No, el año que viene. Yo iba a ver mi respuesta. Sí, ya sé. No, pero me quiero que van a ver de acuerdo con las fechas con vos. Muy bien. Me gusta. Bueno, es lo que decíamos. Estoy de acuerdo con esos tres meses. Yo con lo que estoy de acuerdo es con que hayas traído la guitarra. Sí, acá de atrás. Juli, me encanta. Y el cuaderno. Y el cuaderno. Porque es algo que también vi. Muy prolijo todo. Ah, ya habías dicho esto. ¿Te parece? Podría ser algo diferente. No sé. Ahora le preguntamos si quiere... A mí me encanta todo. Bueno, vamos con sí. Estoy muy bien con eso que van a elegir. Y me gusta mucho este formato acústico. Ay, a mí también me encanta. Debo decir, Miranda se debe una fecha en formato acústico. Bueno, en las fechas de la arena en esta gira incluimos un segmento acústico. Perfecto. No todo un concierto, pero... Con un spoiler. Ajá. Que ahora vamos a hacer. ¿Este es el spoiler? De hecho. Un poquito. ¿Qué vamos a escuchar? Esta es una canción que está en el disco Tu Corazón. Se llama Hasta Hoy. No, bueno, a ver. En verdad no fue single ni nada, pero en acústico queda muy linda. ¿Está mal que yo prefiera cantar sin auriculares? ¿Antes salió bien igual? Siempre te sale bien, Juli. Pero con la voz que tenés. Creo que es la tercera nota y en la primera dije, me gusta más sin auricular. Y quiero saber si está saliendo bien. Me pueden mandar en mis redes. Me pueden mandar en tus redes o también más fácil podés mirar al control y ahí los chicos te van a decir, ok, o no. Pero todavía no canté. Y pero cuando cantes. Yo lo siento más. Hasta hoy no me había dado cuenta. Pero fuimos entregándonos lo que ayer consideramos un juego que ganábamos. Si jugábamos los dos, tú y yo, hasta hoy, que te dije que te amo y que respondiste yo también. Que no siento placeres más inmensos que los que me des en las manos y en los pies. La revelación en mi corazón aparece de repente sorprendiéndome. Tengo un sentimiento que me nace adentro. Tengo que probarte que en verdad ya no te miento. Y ya no te miento. Todo eso cambiará. Todo el peso se aligerará. Desde hoy atravesaremos cambios. Solamente para mejorar. Si es que ayer algo se nos ha pasado, ya no volverá, ya no volverá a pasarnos jamás Hoy podemos salir como al comienzo, a bailar emborrachándonos Y mañana despertaré en tu pecho y te sacaré esa cinta de papel La revelación en mi corazón aparece de repente, sorprendiéndome Tengo un sentimiento que me nace adentro Tengo que probarte que en verdad ya no te miento Todo eso cambiará, todo el peso se aligerará Tengo que cambiarlo, buscaré ayuda Alguien que me diga la verdad aunque sea dura Sé que me corregiré, seré otro por tu amor Eso es algo, eso es algo que decidí hoy Eso es algo, eso es algo que decidí hoy Eso es algo que decidí hoy Qué increíble, qué increíble, gracias chicos ¿En qué parejas después de tanto tiempo? ¿En qué? ¿Libra hay que ser en las parejas después de tanto tiempo? Me pregunto ¿Cómo? ¿En qué parejas? No sé, en la pareja musical, cada uno tiene su cosa En la pareja de amor, de amistad también, cómo no Bueno, yo creo que libre hay que ser en todo tipo de relación Claro, me parece que sí Bueno, la libertad sería hacer lo que uno gusta Siempre y cuando el otro esté de acuerdo ¿Verdad? Sí, obvio, más vale Si es eso, yo pienso que sí Que aplica todo Pero bueno, nosotros somos libres desde siempre Desde el comienzo Siempre hicimos un poquito Siempre lo que nosotros queríamos Y tuvimos la suerte de que así se nos ha conocido Entonces podemos seguir en la misma ¿Sintieron que en algún momento estaban atados a Miranda Y no podían realizar otro tipo de cosas? ¿Que tenían ganas? No, no porque O siempre fue una decisión de Vamos por acá porque esto es lo que verdaderamente nos gusta hacer Y estamos bien con esto No, 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 pienso que pudimos hacer De hecho, hacemos unas cuantas cosas más buenas Como bien vos decías, Juli sacó su disco ahora Ella también hace tele, hace radio Yo hago las cosas de esas de Instagram Digo, no, no, ayer puse música en un lugar Qué sé yo, hacemos otras cosas Lo que pasa es que Miranda es muy grande En comparación con, no sé Que yo vaya a tocar discos a un lugar Entonces es como que eso nos demanda bastante tiempo Pero nos hacemos el espacio para las inquietudes que tengamos Poder desarrollarlas No es que por hacer Miranda no podemos hacer más nada Si no, pienso que no lo haríamos No es la onda tampoco del grupo Siempre nos juntamos a tocar porque teníamos ganas Y tiene que seguir siendo igual Y siguen juntándose a tocar para crear O digamos en este tiempo en el que están haciendo ya Digamos en el que hicieron un disco de muchos hits y demás Capaz están pensando en hacer un lado B de este disco O en componer cosas nuevas No, lo que estamos haciendo es Bueno, esto que escuchamos de fondo Es la canción nueva Que se llama Siempre que lo beso Es adelanto de un disco en el que estamos trabajando ahora Va a ser un disco de colaboraciones Pero de canciones inéditas Me gusta la idea Y estamos en eso ahora Grabando eso, trabajándolo, haciendo los videos Nos juntamos, yo les muestro canciones Ahora en estos días Vamos a aprovechar estas tres semanitas que tenemos acá Que tengo unas pendientes de Juli para grabar Me faltan tres, cuatro temas Así que nos vamos a juntar para hacer eso Estamos siempre en actividad Perfecto, bueno Aprovechamos, ¿qué tenemos? Tenemos un oyente La Radio Vale, ¿cómo están? Les habla Mariela Despegasini Bueno, aprovecho a felicitar a los chicos Amo la banda Miranda La sigo hace un montón Me encantaría saber y preguntarles Porque todos ven el éxito Pero, ¿qué tanto trabajo hicieron? Su esfuerzo, supongo que para llegar a donde están Habrá sido muchísimo ¿A qué edad empezaron? ¿Cómo fueron sus comienzos? Me encantaría saber eso Ok Bueno, empezamos Yo empecé con Miranda Yo tenía 19 o 20 Pero en la música empecé Cuando se me ocurrió tomar clases de canto Ahí siento Siempre me gustó mucho la música Pero ahí siento que empecé Porque mis clases de canto eran con muestra anual Entonces ya me subí a escenarios Y después empecé a cantar Tenía un show de jazz en restaurantes Y medio ir hacia performance Así que Sí, 16, 17 Eso que se va despertando ya en la adolescencia Las ganas de subirte a un escenario De mostrarte De mostrar lo que haces Y también de ser visto Como que hay algo No quería pertenecer al espectáculo Como que no me gustaba tanto No me seducía tanto el éxito Como ya el hecho de que haya escenarios Que haya camarines Que haya maquillaje Que haya telón Todo Si existían esos objetos Para mí ya era un éxito ¿Y vos Ale? ¿Desde cuándo agarraste la guitarra? Ponele, no sé Tu primer instrumento Sí, con la guitarra Fue a los 15 años Aprendí a tocar un poquito Pero aprendí a tocar para componer Porque quería escribir canciones No es que sea un guitarrista Sino que me sé los acordes nomás Para componer Pero desde siempre Que me gustó la música Cantaba siempre yo No sé En el jardín de infantes Me subía en los recreos A un banquito Y me ponía a cantar Cuando había coros en el colegio Siempre yo iba y cantaba Y en los actos escolares cantaba Y tenía bandas desde siempre También desde los 14, 15 años Tuve bandas Porque aparte que Cantante era difícil Encontrar siempre Entonces conseguía Conseguía bastante fácil Algún puesto Y bueno, y así De a poco Y lo mismo que Julio A mí también me emocionaba Estar en escenarios Pero por la parte técnica Yo trabajaba también Haciendo sonido Y a mí me gustan Los cables Los micrófonos Los parlantes Como que ese todo Un bicho de la música Sí, a mí eso Ya me emocionaba Andar con equipamiento Y enchufarlo Y eso me encanta Muy bien, me encanta Bueno, ahí están Los comienzos de los mirandos Pero tenemos un juego Sí, eso dijeron del otro lado Vamos a ver el juego Así que vamos a ver el juego Es muy sencillo Tengo todas las letras Del abecedario aquí Van a agarrar una cada uno Ahí está En forma de abanico Me gusta la música De juego ¿Te gusta la música? Es como una música alegre Que pusieron de juego Sí, sí, sí Mi letra puede ser Un montón de letras ¿Qué hago? ¿La miro o qué hago? Pueden mirarlas El que decida arrancar Me dice ¿Qué letra le tocó? Y yo le hago una pregunta Aleatoria con esa gran letra No, puede ser una C, una N o una U A ver C, N ¿Y cuál te gusta? ¿Cuál te gusta de las tres? La C La C, perfecto ¿Con quién harías? Bueno, hay varias Pero me tenés que decir una nueva ¿Con quién harías una colaboración? ¿Vos? Juliana Datas Con A ver Me gusta que lo piense ¿Sabés por qué lo pienso? Porque ya hicimos con todo Con todo el mundo Pero ponéle, no sé Hay un artista que vos decís Un delirio Claro, un delirio Ah, un delirio Bueno, Regine Murphy me gusta Regine Murphy Regine Murphy Sí O Si voy a delirar Pienso que Madonna Si hizo con Maluma Yo te recontra veo con Madonna Soy latina como Maluma Madonna Sí Terminás tocando en Río Para dos millones de personas Imagínate No, bueno, eso me da un poco de fobia Un poco de fobia Al final, viste Los escenarios eran complicados Bueno, Ale ¿Qué letra te tocó? Una A Una A de astrología ¿Crees en los signos? No Para nada No, sí ¿Y qué te genera tipo esa gente que te dice Ah, vos ¿De qué signos sos? De Sagitario Ah, de Sagitario Sí, ah, no Ascendente en Libra Claro, bueno, es eso ¿Qué te pasa cuando te dicen eso? Absolutamente nada No lo quiero ni ver Pero está todo bien No, no, no No es que no lo quiero ni ver Pero no crees Cada quien con su onda No, yo no entiendo mucho eso Igual me parece lindo Qué sé yo Es como, está lindo pensar en esas cosas Es un mundillo divertido Es un mundillo divertido Eso tenemos en común también Que a ninguno de los dos le gusta la astrología No es que no me guste Claro No sé, siempre creo Me parece una ilusión Re Cómo se entregan a la ilusión De pensar que por cómo están acomodadas las estrellas Son como son Y siempre me representan todos los signos A mí también Lo que se dice de todos los signos Lo tenemos todos Nos depende el día Hoy estoy muy capricornio A ver Sí Hoy estoy muy cáncer Y ese tipo de cosas Bueno, ninguno cree en los signos Pero los dos creen en la música Hay una guitarra de por medio Les tengo que pedir una más Bueno ¿Puede ser? ¿Querés que cantemos esta? Me encanta Sí, sí, sí Vamos con esa nomás Así que del otro lado Suban la radio Prendan YouTube Está Miranda en vivo En el estudio de Vale 97.5 Y hacen este temazo Cuando la luz del sol Te iluminó Y te quedaste viendo Tu corazón jamás Se reveló Y le ganó al silencio Te juro que lo vi Estaba ahí Venía sucediendo Le daba de comer Sin fin A tu resentimiento Fantasmas en la casa Prometen salir Pero no, no, no No, no, no No entiendo lo que pasa Me dicen que sí Pero no, no, no No, no, no No sé cómo salir Hay de ir Afuera está lloviendo Y si te quiero Y si te quiero herir Perdóname Si siento lo que siento Fantasmas en la casa Prometen salir Pero no, no, no No, no, no No entiendo lo que pasa Me dicen que sí Pero no, no, no No, no, no Recuerdos en mi mente No me puedo escapar Palabras indelebles No se dejan borrar Pensajes inconscientes Me quieren hundir Pero no, no No, no, no No puedo encontrar La explicación No hay otro culpable Solo yo Fantasmas en la casa Prometen salir Pero no, no, no No, no, no No entiendo lo que pasa Me dicen que sí Pero no, no, no No, no, no Fantasmas en la casa Prometen salir Pero no, no, no No, no, no No entiendo lo que pasa Me dicen que sí Pero no, no, no No, no, no Recuerdos en mi mente No me puedo escapar Palabras indelebles No se dejan borrar Mensajes inconscientes Me quieren hundir Pero no, no No, no, no No, no Muchísimas gracias Gracias Miranda en Vale 97 5 entonces 18, 20, 21 Y 22 Sí señor Movistar Arena Buenos Aires 20 de julio Arena Maipú en Mendoza Y el 21 En San Juan Es verdad ¿Alguna más? Que venga Bueno después la gira por España Hay unas cuantas más Pero sí Pero por acá Todas esas en Argentina Un montón Bueno Seis fechas En lo que viene Entre junio y julio Estuvo Miranda aquí Ganadores del Gardel de Oro Y con una amplia y vasta historia En la música argentina Los reyes del pop argentino Para mí Permitan decirme Decírselo Muchas gracias Eh Perdón porque me agarra eso Todo ha agotado Menos el 18 El 18 todavía quedan Sí Perfecto Todavía quedan entradas Vamos a dejarlos A todos ustedes Del otro lado de Empale Con el último tema De Miranda Nuevo Sí con Kenia Oves ¿Quieren presentarme a ustedes chicos? Claro Siempre que lo beso ¿Se dice Kenia Oves? No, Kenia Oves Kenia Oves Yo tiré un Oves Es como más Podría ser Más rapero, ¿no? Sí, me encanta Podría ser Bueno, acá en Vale Vamos a escuchar entonces Miranda Fit Kenia Oves Oves La canción se llama Siempre que lo beso Y mandamela, mandamela Siempre que lo beso Arranca la locura y el exceso